Los clichés del futbolista brasileño suelen ir unidos a orígenes humildes, desmadres nocturnos y malabarismos con el balón, pero en la historia de hoy hablaremos de un muchacho criado en una familia acomodada que fue un gran profesional y que llegó a la élite del fútbol gracias a su fe en Dios. Nuestro protagonista tenía la calidad de un brasileño y el carácter de cualquier europeo y su velocidad, potencia y elegancia con el balón enamoró a todo el mundo. Hoy en Memorias del Fútbol os contamos la historia de Kaká, el último balón de oro brasileño y el último futbolista capaz de inmiscuirse en la legendaria batalla entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor de la historia. Este vídeo está patrocinado por NordVPN, una aplicación para ordenadores, smartphone y tablets que te permite cambiar tu ubicación virtual en un solo clic para poder geolocalizarte en cualquier parte del mundo. Esto es realmente útil para poder ver competiciones deportivas de todo tipo a través de streaming, desde cualquier país y a toda velocidad sin límites. NordVPN es muy fácil de usar y es una solución brillante para ver partidos de otras ligas extranjeras con tan solo modificar tu ubicación. Solo tienes que buscar el país al que deseas conectarte y ya puedes disfrutar de una conexión rápida y totalmente segura. Y es que esta aplicación es mucho más que una simple VPN ya que además de consumir contenido deportivo de otros lugares del mundo, te protege de cualquier amenaza informática ofreciendo una experiencia 100% segura. Como ves tener una VPN tiene multitud de beneficios por lo que si esto te interesa te recomiendo que la pruebes y te aproveches de sus ofertas limitadas. Haz clic en el enlace que comparto en pantalla y en la descripción de este vídeo y consigue dos años de NordVPN más un mes adicional por menos de 3€ al mes. Conéctate de forma segura y sigue disfrutando de este vídeo de Memorias del Fútbol. Ricardo Izexson dos Santos Leite nació en la ciudad brasileña de Gama un 22 de abril de 1982 pero se crió en Sao Paulo desde los 7 años de edad. Kaká comenzó a jugar al fútbol en la ciudad paulista y con solo 8 años se enroló en la academia del equipo más famoso de la urbe. En el Sao Paulo se convirtió en uno de los jóvenes más prometedores del fútbol brasileño aunque con 18 años y cuando aún estaba por debutar en primera sufrió un accidente que pudo ser mortal. Kaká se rompió el cuello al saltar desde un trampolín de una piscina y cuando llegó al hospital se temió si podía volver a caminar. Afortunadamente pudo recuperarse con normalidad pero aquel percance le hizo aumentar su fe en Dios. La religión y el fútbol se convirtieron en la prioridad para Kaká que en 2001 consiguió su sueño de debutar frente a Botafogo. Kaká salió en la segunda parte cuando el Sao Paulo perdía 1-0 y marcó los dos goles que le dieron el Campeonato de Sao Paulo a su equipo. Desde la posición del 10 se consolidó en el primer equipo y en su primera temporada marcó 18 goles en 57 partidos. El siguiente curso anotó 22 goles en 49 encuentros y el 31 de enero de 2002 logró debutar con la selección brasileña. Kaká solo llevaba un año jugando en la élite pero ese mismo verano fue citado por Scolari para jugar el Mundial de Japón y Corea. El joven media punta apenas jugó 19 minutos frente a Costa Rica pero formó parte de un equipo inolvidable que con Ronaldinho, Rivaldo y Ronaldo como estiletes se proclamó pentacampeón del mundo. La carrera de Kaká acababa de iniciarse pero ya tenía en sus vitrinas el trofeo más preciado y comenzó a ser seguido por los grandes equipos de Europa. El Real Madrid le seguía de cerca después de su gran actuación con el equipo de las estrellas que visitó el Bernabéu por la conmemoración de su centenario pero el Milan se adelantó a los blancos firmando al futbolista en el verano de 2003. Los rossoneri pagaron 7,5 millones de euros por el brasileño que dejaba su país después de marcar 47 goles y regalar 29 asistencias en 128 partidos. A su llegada Kaká se reunió con varios brasileños en la plantilla y junto a Cafú, Dida o Rivaldo su adaptación fue perfecta. Rápidamente se ganó un puesto en el once titular y sus frenéticas conducciones con el balón en los pies y su potente disparo enamoraron a la grada de San Siro. Kaká jugó 45 partidos y marcó 14 goles en su primera temporada como milanista donde fue clave para conquistar la Supercopa de Italia, la Supercopa de Europa y el Scudetto de la Serie A. La gran decepción de la temporada llegaría en la Champions donde tras ganar 4-1 al Deportivo en el partido de Ida con un doblete de Kaká, el Milan acabó sufriendo una remontada inexplicable en la Coruña. El 4-0 de la vuelta eliminaba a los vigentes campeones de Europa en cuartos de final y Kaká tendría que esperar un año para buscar revancha. En su segunda campaña en Italia Kaká completó su mejor temporada como asistente pero los 17 goles que regaló a sus compañeros no se tradujeron en títulos. Los de Ancelotti levantaron la Supercopa de Italia a principio de la temporada pero quedaron segundos en la Liga y fueron eliminados en los cuartos de la Copa de Italia. Su gran temporada europea presagiaba una nueva Copa de Europa para los milanistas pero tras alcanzar la final de Estambul y desperdiciar una ventaja de 3-0 al descanso el Liverpool logró un milagro que aún es difícil de explicar. Los rossoneri acabaron perdiendo el título en la tanda de penaltis y Kaká se llevó una de las mayores decepciones de su carrera. Tras aquel fracaso Kaká fue citado por Brasil para disputar la Copa Confederaciones y el brasileño confirmó en Alemania que se había convertido en toda una estrella. El atacante fue titular en los 5 partidos de la competición y marcó un golazo en la final frente a Argentina para encauzar la goleada de la canarinha. Brasil venció por 4-1 y Kaká levantaba su segundo título con la verde-amarela. En su regreso a Italia Kaká lideró al Milan en su temporada más goleadora pero pese a anotar 19 goles acabó la campaña sin grandes títulos. El equipo estaba envejeciendo pero la progresión de Kaká parecía no tener techo. El mediapunta acudió al Mundial 2006 como una de las figuras de la canarinha pero la Francia de Zidane se interpuso en su camino hacia el bicampeonato del mundo. Pese a la gran decepción mundialista Kaká se convirtió en imparable en la temporada 2006-2007 donde protagonizó noches mágicas en la Champions y marcó en todas las eliminatorias europeas. El brasileño fue especialmente decisivo en las semifinales donde anotó un memorable doblete en Old Trafford y encarriló el pase a la final con otro gol en San Siro. Los milanistas redondearon aquella Champions vengándose del Liverpool en Atenas donde derrotarían a los ingleses por 2-1 y levantarían su séptimo y hasta la fecha último título continental. Kaká consiguió su objetivo de levantar una orejona y se consagró como el mejor jugador del torneo. Sus 10 goles a lo largo de la competición le convirtieron en el máximo goleador de aquella edición y le catapultarían a ganar el FIFA World Player y el Balón de Oro. 2007 fue el año de su vida pero tras ganar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes el Milan comenzó a tocar fondo. Los rossoneri cerraron 2008 sin títulos y fuera de la Liga de Campeones y el proyecto comenzaba a reclutar viejas glorias que acrecentaban sus problemas. Kaká quería liderar el futuro milanista pero los problemas económicos del club Lombardo y una mareante oferta del Manchester City en enero de 2009 estuvieron a punto de cambiar la historia. Los citizens ofrecieron más de 100 millones de euros por el traspaso y, aunque el Milan daba al jugador por perdido, Kaká declinó la oferta en el último momento cuando el fichaje se daba por seguro. El brasileño rechazó una millonaria oferta a cambio de permanecer con su familia en Italia donde jugaría durante 6 meses más para convertirse en una leyenda rossoneri. Pese a su frustrada marcha a la Premier el Milan seguía necesitando dinero y Kaká veía con buenos ojos dar un salto en su carrera. En el verano de 2009 el Real Madrid volvió a intentar su fichaje y con el regreso de Florentino Pérez a la presidencia blanca esta vez sí concretó su llegada al Bernabéu. El brasileño llegó a cambio de 67 millones de euros y se convirtió en el primer galáctico de una nueva era a la que también se unirían otras estrellas como Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso o Karim Benzema. Antes de conocer su nueva casa Kaká fue la gran estrella de la Copa Confederaciones de Sudáfrica donde conquistó el título con Brasil y fue designado como el mejor jugador del campeonato. A su llegada al Bernabéu y a las órdenes de Pellegrini Kaká rayó a un buen nivel en su primera temporada pero sus 9 goles y 8 asistencias quedarían eclipsados por las lesiones y sobre todo por la ausencia de títulos. El Madrid completó un gran campeonato de liga batiendo su récord de puntos a un solo dígito del Barcelona pero la temprana eliminación ante el Alcorcón en la Copa del Rey y frente al Lyon en la Champions League provocaron un giro de timón en el proyecto Merengue. Tras su desilusionante inicio en España Kaká llegó al Mundial 2010 entre algodones y después de 4 partidos decepcionantes se despidió de la Copa del Mundo tras caer eliminado frente a Holanda. Tras la Copa del Mundo Kaká tuvo que operarse de la rodilla izquierda y la lesión del brasileño trastocó los planes del recién llegado Mourinho. El Madrid decidió entonces apostar por el fichaje de Mesut Ozil y Kaká no estaría disponible hasta el mes de diciembre. El buen rendimiento del alemán hizo que Kaká no gozase de muchas oportunidades tras su recuperación aunque en su segundo curso como madridista ganó la Copa del Rey y aportó 7 goles en 20 partidos. Después de dos años sin continuidad el futbolista afrontó la 2011-2012 con ganas de reivindicarse y pese a no ser titular en la mayoría de partidos completó su mejor curso de blanco. Kaká contribuyó con 5 goles y 10 asistencias a que el Madrid ganase en la Liga de los Récords y completó otras 3 dianas y otros 6 pases de gol en la Champions League. Pese a su mejoría el brasileño quedaría marcado por su fallo en la tanda de penaltis frente al Bayern que dejaron al Madrid fuera de la final de la Champions League. En su cuarta temporada como madridista Kaká siguió chupando banquillo y su distanciamiento con Mourinho se tradujo en cada vez menos minutos. El brasileño firmó un curso mediocre aportando 5 goles en 27 partidos y tras otra mala temporada sin títulos el club decidió buscarle una salida. Su calidad no se discutía pero su estado físico ya parecía no ser el de antes. El 2 de septiembre de 2013 el Real Madrid y el Milan alcanzaron un acuerdo para el traspaso de Kaká que regresó al club italiano sin costo y con un contrato por dos temporadas. El brasileño tuvo que reducirse el sueldo notablemente para regresar a San Siro donde agrandó su leyenda al superar los 100 goles con la camiseta Rossoneri entrando en el Top 10 de los mayores anotadores de la historia miranista. Finalmente el año de su regreso no vino acompañado de buenos resultados y al final de la temporada tanto el jugador como el club acordaron romper su contrato. Kaká se despedía de San Siro como una leyenda y tras ganar 6 títulos, jugar 307 partidos y marcar 104 goles quedaba en la memoria Lombarda como uno de los mejores futbolistas de la historia. Su bajada de nivel en el último lustro le dejaron fuera de las convocatorias de la selección brasileña y tras la desilusión de perderse la Copa del Mundo en su país Kaká decidió poner fin a su aventura europea. El mediocampista firmó por el Orlando City de la MLS aunque antes de su llegada regresaría a Sao Paulo para disputar una última campaña en el club de sus orígenes. Su aterrizaje en Estados Unidos revolucionó la Liga norteamericana que pudo disfrutar de las últimas pinceladas de Kaká durante 23 años en las que marcó 25 goles en 78 partidos. En el equipo de Florida, Kaká recuperó la confianza y su gran juego hizo que Dunga volviese a llamarle para la selección. El mediapunta llegó a ser convocado para jugar su primera Copa América en 2016 pero una inoportuna lesión le dejó fuera del torneo y le hizo despedirse definitivamente de la canarinha. Después de 14 años y 95 partidos vistiendo la camiseta verde-amarela, Kaká se despedía de su selección con una Copa del Mundo, dos Copas Confederaciones y habiendo marcado 31 goles y regalando 25 asistencias. Kaká disputó su último partido como profesional el 15 de octubre de 2017 y tras 16 años de fútbol al más alto nivel se retiraba entre lágrimas como una auténtica leyenda.